Me contaron las paredes, que ahora que anduve en el norte andabas retepintada Me contaron las paredes Me contaron las paredes, que ahora que anduve en el norte andabas retepintada Que traibas tu medio y falda, mi cabellera dorada Que andabas de baile, baile, todita despachulada Mala ya mi mala suerte Apenas me alejo un poco y luego enseñaste el cobre Dándole fuego y gacha, pa' no entender quien te estorbe Mientras yo anduve mojado, queriendo salir de pobre Eso si, cuando te enteres, te traigo billetes verdes Me besarás como Judas, y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero, es por lo que tú te mueres Mala ya mi mala suerte Apenas me alejo un poco y luego enseñaste el cobre Dándole fuego y luego enseñaste el cobre Dándole fuego y gacha, pa' no entender quien te estorbe Mientras yo anduve mojado, queriendo salir de pobre Eso si, cuando te enteres, te traigo billetes verdes Me besarás como Judas, y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero, es por lo que tú te mueres